¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie Blackheart? ¿Ha comenzado el amor de Noa y Sevilai? ¿Es Sumru realmente una buena madre? ¿Qué pasará en el amor de Sian y Melek? ¿Cuál será el gran favor que le hará Tassin a Noa? Amigos, os lo explicaré todo en este vídeo. En primer lugar, si quieres que Sian y Melek se casen, y también si crees que Sevilai y Nu encajan muy bien, presionemos el botón me gusta a continuación y veamos nuestro número. En el nuevo episodio de la serie Blackheart, el rechazo de Sevilai hacia todos estará en la agenda, porque Sevilai no se casará con Sian. Además, Sevilai gritará delante de todos que el hombre que realmente ama es Noa. Gracias a esta confesión de amor, Noa también empezará a aspirar a Sevilai, pero habrá serios obstáculos para este amor. Algunos de estos obstáculos son Sumru y Iqmet. Estas personas harán cosas malas al obstaculizar este amor. Si Noa no tiene cuidado, perderá a Sevilai para siempre. Pero en nuestra opinión, Tassin siempre apoyará a Noa. Y gracias a la ayuda de Tassin, Noa encontrará a su amor. Además, se iniciará un acercamiento entre Sian y Melek. Este amor llegará día a día a un estado más avanzado. Por supuesto, con el surgimiento de este amor, todos los equilibrios en la familia Anzalan de repente se pondrán patas arriba. Tassin, por otro lado, siempre apoyará a Noa y Melek porque ha experimentado el mismo destino que Noa y Melek. Porque Tassin es alguien que ha experimentado profundamente el dolor de crecer sin una familia en el pasado. Por este motivo, Tassin, junto con Nu, se vengarán del pasado de la familia Anzalan. Gracias a esta cooperación, poco a poco empezarán a salir a la luz secretos del pasado. De esta forma, Noa y Melek estarán un paso más cerca de sus objetivos. Pronto se revelará por qué Sumru abandonó a sus hijos. Lo más probable es que Sumru abandonara a sus hijos porque se vio obligada a hacerlo. Cuando se revele esta verdad, Noa y Melek abrazarán a su madre y la perdonarán. Entonces, ¿cuál crees que será el gran favor que le hará Tassin a Noa? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección amigos, para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho. Nos vemos de nuevo.